Hola, papá. Si, conchurumare, hola, todavía que es un cabrón culiao, voy a botar las hueas, conchurumare. Te dije culiao, pústate el afro. No, el weón no me hace caso, culiao. Ahora te vas a tener que quitar todo el porno, culiao, todo el porno que te regalo de la Navidad. Agueonado, re culiao, hijo de puta, sos terrible, agueonado. No, papá, no, wejito. No, wejito, te dije culiao, y no me hiciste caso, así que ahora me voy a dar todo tu porno en esta maleta, conchurumare. No, que huea voy a hacer tu porno. Ahora me voy a tener que imaginar la huea para que se me pare la tula. No, esa huea no sirve. Esa huea tan foco. Esa huea está tan santo, pero todavía no sirve para la ticula. Esa huea está tan santo, tambien. Una huea flexi.